Por iniciativa de la Mesa de Juventud de Francisco Pizarro Sala Onda, bajo el acompañamiento del programa Fortaleciendo, los jóvenes empiezan a participar en la construcción del programa de desarrollo con enfoque territorial PEDED. Estamos precisamente haciendo los diálogos preparatorios para la etapa municipal en el marco de la elaboración o de la construcción de los PEDED, donde los jóvenes tienen que expresar o exponer sus iniciativas y problemáticas que tienen dentro de las comunidades. Es decir, esta iniciativa sería la solución a esas problemáticas que tienen. Nosotros los jóvenes tenemos conocimiento de las problemáticas que hay aquí en el municipio y pues es bien que no hayan hecho parte del PEDED, algo que prácticamente aquí en el municipio no se vive viendo. La población juvenil ya está siendo escuchada de esta manera a sus problemáticas. Proyectos culturales, en materia de salud o deportivos, serán tenidos en cuenta e incluidos para la elaboración de los PEDED. Para nosotros una participación más y hacer un poco más de la incidencia y mostrarle a la comunidad de lo que hacemos en las actividades y agradecer a los PEDED que nos tienen en cuenta para participar en el plan de desarrollo territorial. Desde el programa nosotros hemos visto la necesidad de poder involucrar a los jóvenes en todo el proceso de la construcción de los PEDED al interior del municipio de Francisco Pizarro, de tal manera que sus ideas, sus opiniones sean tenidas en cuenta para el diseño de estos. Fortaleciendo la sociedad civil, transformando relaciones para la paz.